Perseverancia, constancia y disciplina son algunas de las cualidades a perfeccionar en el ser humano para lograr objetivos en la vida, señaló Manuel Sotomayor Landecho, destacado nadador mexicano. Sotomayor explicó que estos principios son indispensables para lograr metas en cualquier actividad de vida, por lo que ofrece una guía de 13 pasos a través de su libro, Mentalidad de tiburón. ¿Qué es la mentalidad de tiburón o por qué no? El tiburón blanco tiene una característica y es que si deja de avanzar se hunde y se muere, entonces esa es la filosofía, nosotros en la vida tenemos que seguir siempre hacia adelante sin importar lo que venga o lo que se nos presente, tenemos que seguir defendiendo esos sueños, esos objetivos y no detenernos. De esta forma podremos llegar a hacer un cambio en nuestra sociedad y por ende en nuestro país. El atleta de alto rendimiento, también conocido como Shark, precisó que México no ha logrado destacar a nivel deportivo por la falta de preparación de los responsables de manejar las políticas públicas en el deporte. Con la experiencia que yo tuve en mi deporte, el problema es que los directivos no saben qué es lo que necesita un atleta, porque muchos de ellos a lo mejor llegaron a ganar una medalla olímpica, pero como un garbanzo de la libra. Y creen que así es el sistema y no, el sistema para poder llegar a ser un país de primer mundo en el deporte tiene que ser con gente estudiada, gente que conozca, número uno de administración pública, gente que sepa cómo organizar los recursos y además que conozca las necesidades del deporte. Hace falta un capital humano que sepa dirigir, que sepa manejar el deporte, que sepa crear estrategias, que sepa dirigir los recursos hacia donde realmente van a generar. Dijo que para que un atleta alcance el éxito, es necesario rodearlo de un equipo multidisciplinario que lo dote de fortalezas y perfeccione sus habilidades. Aquí en México no tienes un equipo, no tienes un equipo que te apoye en el aspecto psicológico, en el aspecto de los fisioterapeutas, o sea, no lo hay. Y es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, en equipo para poder estar al nivel de los países más grandes. Todos ellos, tú ves a un evento internacional, ves a un atleta y ves a cinco personas a su alrededor porque es el psicólogo, es el nutriólogo, es el entrenador, es el asistente, el entrenador. Obviamente aquí en México no hay... Manuel Sotomayor es fundador y director de la empresa Impulso Social, se dedica a dar conferencias de superación por todo el país. Con información de José Luis Simón y Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero, Notimex.